Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor ¡Vamos chicas! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Ahora sí! Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi alma junto a Dios Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás Te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás por mi otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor ¡Vamos chicas! ¡No corran, no corran! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuliana! ¡Yuliana! ¡Vamos! 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 Te fuiste lejos de mi Y me dejaste por otro amor, le tosaste mi alma junto a Dios Yo que te entregaba todo mi amor, pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás por mi otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Ya no vamos, ya no vamos, chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!